última hora pati navidad acepta que se irá y se despide de su familia o no puede ser llegó el momento de partir méxico méxico se conmoció se conmociona con la noticia de pati navidad cuando ella fue enfermar de kobe se enfermó y ya no pudo más sin embargo por fin aceptó que existe el virus y que ella es portador de kobe más sin embargo sabemos que no le queda mucho tiempo de vida debido a que pati le bajó la oxigenación y ya no puede más o no no puede ser dios ayúdame comentaron varios medios de comunicación pati navidad está pasando los peores años de su vida y así lo revelaron ante los medios después de contagiarse de kobe no poder respirar y ahora ella dice que acepta que se equivocó si me equivoqué oh dios mío perdón pero tengo que salir adelante las cosas tienen que pasar reveló pati quien se despidió de su familia pues dice que le queda poco tiempo no puede ser no me quería ir tan pronto tengo que aceptar que si existe la enfermedad reveló cortes la propia celebridad indicó hace unos días en sus redes sociales que se encontraba sana y que no había dado positivo al kobe que en diversas ocasiones ha dicho que es una mentira de los gobiernos mundiales para mantener controlada la sociedad más sin embargo pati navidad jamás se vacunó no creyó en la enfermedad y ahora está luchando entre la vida y la muerte no logra salir no puede respirar y la está siendo intubada para que le den oxigenación prácticamente está mal de los pulmones ya no aguanta más por favor ayúdenme dios mío no pude creer en el kobe y ahora me pasa esto revelaron varios medios de comunicación como siempre estaremos al pendiente de lo que suceda la información de último minutos que pati navidad jamás creyó en el kobe y ahora está siendo internada entubada y necesita respiración esperemos que pronto salga de esta no puede ser da positivo a la prueba de kobe en master chair celebrity será que ahora la actriz ya podrá creer en la enfermedad de último momento nos enteramos que pati navidad está contagiada de kobe y han sido de nuevo suspendidas las grabaciones de master chef debido a que hay más contagiados esto sucedió en los foros de grabación de argos donde al realizarse las pruebas de rigor luego de haber cancelado las grabaciones el viernes pasado cuando uno de los chef dio positivo hoy se encontraron con esta mala noticia por lo que mandaron a desalojar el set sanitizar y suspender de nuevo la grabación cabe recordar que la actriz mexicana pati navidad desde que inició la pandemia manifestó no creer en la existencia del virus a través de sus redes sociales las cuales han sido suspendidas por sus comentarios respecto a la pandemia y también a la diferencia de lo que muchos de sus colegas han promovido ella aseguró que no se vacunaría pues se trataría de un experimento como lo habrían señalado las autoridades según ella sobre la emergencia sanitaria declaró se trataba de una pandemia con intereses políticos que sólo pretenden buscar un nuevo orden mundial por cierto en algún momento dijo de estar equivocada en su pensamiento aceptaría su error pues es su manera de crecer y de aprender aunque el resto del elenco dio negativo como silvia pasquel que iba de invitada de su hija stefani salas y mauricio islas estaban muy asustados pues aunque salieron negativos saben que el virus puede manifestarse días después esta es la realidad noticias de último minuto hace unas horas se cancelaron las grabaciones de masterchef debido a que prácticamente pati navidad dio positivo